hola hola cómo están amigas y amigos con ustedes carlos at antenas caseras y esta vez vamos a hacer un proyecto de una antena para televisión digital que trabaja entre los 410 megahertz hasta alrededor de los 800 megahertz de ancho de banda para televisión digital terrestre mis amigos vamos a tomar un cable coaxial de 86 centímetros de largo cable coaxial rg6 como ustedes lo pueden ver ahí y este cable que vamos a hacer nosotros vamos a quitar completamente todo su protección vamos a quitar la protección de afuera de goma más la malla que tiene interior hoy ustedes van a ver cómo queda y vamos comenzando quitando el plástico de afuera aquí comenzamos a quitar toda esta protección ok entonces una vez que ya quitamos todo la parte de goma que vieron ustedes al principio y también la malla el cable en su interior está así adentro está el cobre y está quedando solamente el foam que se llama la gomita que está adentro como una goma especial que trae y también trae este papel de aluminio que viene forrado esto entonces así tal cual como ustedes ven esto vamos a trabajar para hacer nuestra antena también vamos a ocupar un splitter de dos salidas como pueden ver ahí de 5 a 1002 megahertz un splitter para televisión y ahora ustedes van a venir acá en cada punta van a quitar alrededor de un centímetro de esta protección ahí y en la otra punta tiene que ser la misma medida ahí ya está y ustedes la pueden revisar bien entonces en cada punta tiene que quedar esta parte así bien amigas y amigos entonces el cable ya va a ir tomando su forma y ahora viene la parte donde se conecta ya directamente a nuestro splitter la antena entonces que van a hacer ustedes van a tomar el cable aquí y lo van a conectar si les queda un poquito así que no entra completamente lo pueden hacer ustedes pueden cortarlo o pueden dejarlo así de todas maneras va a funcionar perfectamente vamos a tomar nuestro cable lo vamos a meter entremedio aquí y vamos a conectar la otra punta acá como pueden ver ahí ya está la antena de esa forma y ahora tenemos que hacer lo importante que es forrar completamente esta parte ya que no lleva conector esto entonces nosotros vamos a aquí a poner una winch aislante para que quede protegida ya que esta antena se puede instalar tanto interior como exterior vamos a ir poniendo la otra winch aislante a un sector acá que estas partes siempre queden bien hacia adentro ven vamos a ir poniendo la otra winch aislante a un sector acá que estas partes siempre queden bien hacia adentro ven y aquí se va firmando y aquí se va firmando ahí va ahí va aquí con la misma winch aislante ustedes van apretando hasta que esto quede bien bien firme ahí está y y ahora mis amigas y amigos tenemos ya lista nuestra antena así de fácil rápida una antena para televisión digital terrestre pruébenla háganla y me dejan en los comentarios de qué país son y cómo le anduvo esta antena y ahora como siempre vamos a ir a probarla al televisor para ver cuántos canales toma esta genial antena ok como pueden ver la televisión está sin señal ahí está para que la revisen aquí tenemos nuestra antena ahí la ven y aquí está el cable que va conectado atrás al televisor aquí se los voy a mostrar para que ustedes lo vean este es el cable que va para atrás del televisor se conecta donde dice antena in ahí se conecta la otra punta del cable ¿no es cierto? con su conector y ahora qué vamos a hacer vamos a conectar nuestra antena vamos a conectar nuestra antena y vamos a empezar a buscar los canales ahí como pueden ver apareció un canal inmediatamente vamos a seguir viendo los demás canales vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Así que mis amigos, como ven, la antena les recomiendo háganla, ustedes me dejan sus comentarios desde donde me están viendo su nombre, y ahí en el próximo vídeo vamos saludándolo y también en los vídeos en vivo que voy a estar haciendo para que me acompañen, mostrando otros vídeos, también proyectos nuevos de antenas caseras Carlos Satt así que los dejo invitados a todos nos estamos viendo en otra oportunidad hasta una nueva entrega se despide Carlos Satt antenas caseras, una gran antena para que la hagan, nos vemos ¡Chao, chao!